Y en el canal era todo risas hasta que tantos comentarios diciendo que resumamos Remy, que miremos Remy, que Remy esta, que Remy aquello, nos llamaron la atención, así que empezamos a verla. Y la verdadera desgracia llegó al canal. Candy es un poroto al lado de Remy. Remy. Héctor Malotte escribió una novela llamada Sin Familia en 1878. En 1977, casi 100 años después, se hizo esta adaptación al anime llamada Remy, el niño de nadie. Este libro ha tenido otras adaptaciones. Hay una versión más nueva en la que Remy es una niña, varias películas, incluso una es argentina, y hasta hay un cómic. Al final de cada resumen, vamos a poner una comparación de algunas escenas. Encima, parece que este año se estrena una película. De todos modos, este video se va a focalizar exclusivamente en la historia que nos cuenta este anime. ¡Empecemos! Muchos comentarios nos decían que Remy es una historia mucho más triste que Candy Candy, y tomamos el desafío de verla, pero ya viendo el opening teníamos ganas de morir. La historia transcurre en el año 1870. Estamos en la aldea de Yamanón, que queda en Francia. Remy vive en una humilde casa en las montañas junto con su mamá, la señora Barberán. Ellos tienen una vaca llamada Rousset, quien es la mejor amiga de Remy, ya que le hace compañía mientras él siembra y juega. Él es un niño de 8 años que se considera muy feliz, aunque siempre ha tenido deseos de conocer a su padre, el señor Jerome. Cuando Remy era muy chico, él se fue a trabajar a París para poder enviarles dinero una o dos veces al año. Pero un día le comunican una gran desgracia a la familia. El señor Jerome tuvo un accidente en el trabajo y ya no puede trabajar, por lo que le pide a Remy y su madre que le envíen dinero para poder pagarse un abogado y tratar de cobrar indemnización. Desde el principio hasta ahora nos muestra la cruda realidad de la gente que no tiene recursos. Apostaron todo lo que tenían a esa posible indemnización y cada vez tenían menos dinero. Realmente estaban pasando mucha hambre. Una noche de tormenta, la madre de Remy le comunica lo peor. Venderán a Rousset. Y la cosa se pone todavía peor cuando vemos cómo la maltratan ni la desprecian. ¡Preciate esta duda! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Russet, Rousset! ¡No se vayan, Rousset! ¡Rousset! La escena es terrible. Y mientras veíamos esto no dejábamos de pensar, ¿por qué no dijeron que querían que resumamos esto? Es demasiado triste. Remy perdió a su mejor amiga y, además, vender una vaca para ellos es una acción realmente desesperada. Ya no tendrán leche ni recursos. Pero Remy no pierde la esperanza. ¡Papá! ¡Sigue luchando! ¡No dejes que te ganen en la corte! Pero pierde, obvio. Todo tiene que empeorar. Y, finalmente, el padre de Remy vuelve a su casa. Remy no puede creer que logró conocer a su padre, pero… ¡Bienvenido a casa, papá! ¡Recírate! ¡Vete de aquí, muchacho, y no me llames padre! Y después de esa terrible escena nos ponen esto… Dale. Se están riendo de nosotros con ese ending. La cuestión es que Jerome realmente no es el padre de Remy. Él no es tu hijo. ¿Lo has olvidado? Remy fue un niño abandonado. Al parecer, ocho años atrás, él se encontró un bebé muy bien vestido en la calle. Y, aunque intentó encontrar a sus padres, no lo logró. No quiso dejarlo en un orfanato, por lo que se lo llevó a su casa. La realidad es que Jerome hizo esto porque Remy tenía lujosas ropas cuando lo encontró. Y él creyó que tal vez los padres que lo están buscando sean ricos y le den una muy buena recompensa. Después de esto, él se fue a trabajar a París y se reolvidó de Remy. Así que, ni bien llega, le dice a su esposa que se deshaga de él, que es un gastadero de plata, que ya fue, que lo tire. Es que tenemos que deshacernos de él. No podemos seguir manteniéndolo un día más. Jerome, te desconozco. Has cambiado mucho desde que te fuiste a París. Remy no puede creer lo que está pasando. Se entera que su mamá no es su mamá biológica y que el padre, que siempre añoró conocer, es un forro. Antes era su nombre más humano. Remy empieza a tenerle mucho miedo al señor Jerome, ya que es quien manda en la casa y parece que no lo quiere ahí. Durante toda la serie, se expresan los sentimientos de Remy a través de sus sueños. Y en estos momentos, él padece puras pesadillas. Tiene mucho miedo de alejarse de su mamá. Finalmente, el señor Jerome decide venderlo. Quien lo compra es el señor Vitalis. Vendame a este niño. Yo lo compraré. Él es un actor ambulante que está acompañado de tres perritos y un mono. Ellos son Capi, Servino, Dulce y Corazón Alegre. Por 40 francos, decide comprar a Remy para que trabaje para él como actor ambulante. Tenemos que aclarar que Vitalis sabe perfectamente que Remy vive con su mamá y que ella no está de acuerdo con vender a su hijo. Eso no le pido que lo aleje cuanto antes de la aldea, antes de que mi esposa regrese. Remy y su secuestrador se alejan para siempre de la aldea de Chamanón. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Remy! ¡Remy! Dios mío, por favor, protege a mi hijo, Remy. Por favor, protégelo. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Mamá! ¡Adiós! Pasan por días de lluvia y mucho frío, sintiendo el rechazo de los demás constantemente solo por ser pobres. Lamento molestar a estas horas. Somos un grupo de artistas ambulantes buscando un sitio donde descansar por esta noche. ¿Nos haría el favor de permitirnos su cobertizo? ¡Nos iremos por la mañana! Nos muestran como la gente no confía en ellos solo por sus apariencias. ¡Lo siento! ¡Largo hayan a otra casa! Remy empieza a tener cariño por su secuestrador, ya que él lo protegió de la lluvia en un momento. Y después le dice que le comprará zapatos. ¿Me comprará un par de zapatos? Sí, hijo. Un par de zapatos de piel que sean a la medida de tu piel. ¡Siempre he deseado tener unos zapatos de piel! ¡Bravo! ¡Gracias! Remy se sentía un poco más tranquilo y no tan desamparado. Incluso había descubierto que el dueño de la compañía de teatro que lo había comprado por 40 francos no era el hombre inflexible que aparentaba ser. ¿En serio? ¿La serie lo está haciendo ver como una buena persona? Lo compró como si fuera un pedazo de mortadela. Y lo compró no para salvarlo, ¿eh? Lo compró para hacerlo pasar noches de frío y hambre, solo para que trabaje para él. Lo compró para adiestrarlo como un perro. Y esperen porque Vitalis hará cosas peores. Vitalis le enseña a Remy a actuar para sus shows, así como también a cantar y a leer. Remy no puede esperar a saber leer y escribir para poder enviarle una carta a su mamá. Una noche, Remy ve un cartel e intenta leerlo, pero Vitalis le dice que es momento de ensayar. Entonces, Remy le contesta que ya tiene recontra ensayado el acto y… ¿A qué te refieres con eso de que no necesitas ensayar? ¡Ay! 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 Nunca debes olvidar que antes que nada está tu trabajo. ¡Ay! ¡Perdóneme, señor Vitalis! ¡Ya lo vuelvo a hacer! Recuerda a tu madre, Remy. ¿Alguna vez ella relegó su trabajo? ¿Acaso ella no trabajaba mucho? Recuerda a tu madre, le dice el cínico. Encima después escuchamos a Remy leer la carta que le escribe a su mamá y… Querida mamá, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Trabajo en la compañía del señor Vitalis. Hoy me dio unos azotes porque yo me lo merecía, pero quiero mucho al señor Vitalis. ¡Claro que no más que a ti! Ojo, así como decimos que Vitalis no tuvo corazón al comprar a Remy para su beneficio, separándolo de su madre sin el consentimiento de ella, también debemos decir que él todo el tiempo hace una fuerte crítica sobre las diferencias de clases sociales. Digamos todo. Igual es un forro. La compañía de actores ambulantes continúa su viaje y pasan por distintas aventuras autoconclusivas, como cuando Remy se pierde y un ladrón lo ayuda, o cuando Remy se hace amigo de Grace. Ella lo invita a su fiesta de cumpleaños, pero como es una fiesta de ricos, termina siendo expulsado únicamente por ser pobre. Deberías ser más cuidadosa para elegir a tus amigos. No tienen la categoría de tus otros invitados. ¿La categoría, dice? ¡Remy! ¡Remy! Ahora vamos adentro, Grace. Ya es tiempo de que partas el pastel. ¡Eres malo, papá! ¡Tú nunca podrás hacer burbujas de jabón! ¡Lancen ese cómic o patadas de aquí! Y así es como Remy aprende sobre la discriminación y, como para algunos ricos, él no es una persona de calidad. Pero pasa lo peor cuando ellos están haciendo un show en una nueva ciudad y un policía detiene el espectáculo cuando les pide que le den un permiso. Por lo que Vitalis detiene el show, pide el permiso y vuelven a hacer otro show. Pero nuevamente el policía lo detiene. Esta vez le dice que debería tener un permiso para tener animales. Claramente él solo quería molestarlos, solo quería imponer su poder. Y hasta en un momento se pone agresivo y empieza a pegarle a los perros. Por lo que Servino agrede al policía, defendiéndose. Y Vitalis, en un ataque de furia, también le pega y termina preso. En el juicio, Vitalis se declara culpable y no le dan la posibilidad de defenderse. Lo sentencian a dos meses de cárcel. Él en realidad sí quería defenderse, quería explicar qué es lo que pasó. Pero le dicen que no pueden creerle a alguien que ni siquiera está usando su nombre verdadero. ¿Quién será el señor Vitalis en realidad? ¿Cuál es su verdadero nombre? ¡Remi! ¡Señor Vitalis! ¡Remi! ¡Remi! ¡Ahora tú tendrás que cuidar de todos ustedes! ¡Sí, señor! ¡Es su amigo! ¡Ya no llores, hijo! ¡No te rindas, Remi! ¡Recuerda que siempre debes seguir adelante! Con Vitalis preso por dos meses, Remi queda en la calle, el cuidado de tres perros y un mono, sin recursos. Él pasa varios días solo, donde podemos ver lo que ha madurado, administrando el poco dinero que tiene. Maximiza sus recursos y sigue viajando, haciendo espectáculos callejeros. Y llegó una de mis escenas favoritas. Remi va a una panadería, observa a la gente, el pan y sus pocos recursos. Él dispone de 11 centavos y una barra de pan cuesta 8. La clientela va y viene y Remi no deja de pensar y pensar en qué es lo mejor que puede hacer. Piensa que si gastan una barra de pan solo le quedarán 3 centavos y no le servirían de mucho en caso de una emergencia. Remi se siente muy presionado porque ahora es él quien toma las decisiones. Si el resto de sus compañeros pasan hambre, será por decisión de él. Y estaba tan metido en sus pensamientos que no se dio cuenta que la tienda ya está vacía y todavía no logró tomar una decisión. Nervioso, le pide a la vendedora si puede darle 5 centavos de pan, si puede fraccionarlo. La vendedora le dice que no, que solo vende la barra entera, por lo que Remi termina comprándola. Remi corta él mismo el pan y decide guardar una parte aunque se queden con hambre. La escena nos muestra cómo es realmente la vida para alguien que no tiene recursos. Nos muestra cómo cada gasto es una decisión estresante, una decisión que va a condicionar todo su día. Y a la vez nos muestran cómo el resto de las personas entran y salen de la tienda rápidamente porque para ellos es una simple compra de pan. Remi no tiene mucho. Y sus shows no estarían funcionando ya que tuvo la mala suerte de que un payaso acróbata estuviese ahí. Para peor lo amenaza con que se vaya, porque no tolera tener competencia. Tienes que abandonar esta aldea ahora mismo. Entiende esto, esta es una de nuestras plazas principales. Y te puedo asegurar que ningún intruso va a desplazarnos de aquí, ¿está claro? Remi se va y, con mucha hambre y lleno de angustia, él comenzó a cantar y tocar su arpa, pensando en su madre y en todas sus desgracias. Para su sorpresa, una mujer y su hijo, quienes pasaban con su lujoso barco, lo estaban escuchando. Ella le dice que le gustaría volver a escuchar esa canción y le pide que hagan un show especialmente para ellos. Ellos dan su mejor actuación y la señora Milligan les da 3 francos con 50, lo que parece que es un montón. Remi está muy feliz, contento y aliviado se va y la señora Milligan lo escucha hablar con sus compañeros. ¿Sabes qué? Ahora sí podremos comprar pánico. Estas criaturas tienen hambre. Por lo que los invita a pasar la noche. Ellos aceptan, comen y duermen como nunca. Y después de haber visto a Remi tener tantas pesadillas horribles, vemos que esta vez tuvo un sueño donde volaba en cisnes. Ya que así se llama al barco en el que están. ¡En tu cara, Vitalis! Y es momento de contarles sobre la señora Milligan y su hijo Arthur. La señora Milligan es una mujer rica y viuda. Arthur tiene artritis y tiene que dormir atado a una tabla. Es que no quiero dormir, quiero seguir divirtiendo. Tranquilícese con Arthur, ahora debes descansar. Bastante turbio todo. La cuestión es que como Arthur no puede caminar y tiene mucho dolor en sus piernas, su madre lo lleva de paseo en barco. Ella le ofrece a Remi que lo que queda de estos dos meses se quede con ella viajando y haciéndole compañía a su hijo. Y Remi acepta. Para él, que había sufrido tan tristes experiencias, el barco era como el cielo. En ciertos momentos, Remi se preguntaba. ¿Será justo que yo disfrute de tanta felicidad? Pero lo importante es que nos revelan algo increíble. No se ponga triste señora, seguramente estaba recordando a su hijo mayor que fue secuestrado cuando apenas era un bebé. Ese pequeño actor ambulante tiene más o menos su edad, pero eso es todo señora. Remi era en realidad el niño secuestrado de la señora Milligan. Era increíble. Aquella gentildama era su madre. Pero ambos deberían esperar algún tiempo antes de conocer la verdad. Bueno, spoiler, mando al locutor, eh. Aguantá, qué gana de arruinar un misterio. Con qué necesidad, buah. Remi pasa hermosos días junto con esta familia que en realidad es su familia biológica. Tiene una peleita en un momento con Arthur, en parte porque él envidia que Remi sí pueda caminar, pero se arreglan y se hacen buenos amigos de nuevo. Remi es muy feliz, incluso el fantaseado con que su madre adoptiva y la señora Milligan estén junto a él, sin saber que ella también es su madre. Finalmente Vitalis cumple su condena y sale en libertad. Pero antes la señora Milligan le propone a Remi que se quede con ellos. Le dice que ella gustosamente lo adoptaría. Arthur es quien más insiste con el tema, pero Remi le dice que… Dejaré que el señor Vitalis lo decida, de él será la decisión final. Aparece el señor Vitalis y tienen un emotivo reencuentro. Remi le dice que la señora Milligan quiere verlo a solas y… él espera afuera, ansioso por saber qué decidirá el señor Vitalis. Y… que decidió… Usted podrá enseñarle muchas cosas y ofrecerle una educación apropiada, pero jamás podrá exponerlo ante la dura prueba de sobrevivir por su propio esfuerzo y salir adelante sin ayuda. Yo pretendo dedicar lo que me resta de vida a Remi hasta convertirlo en un hombre. Es un forro. Y lo peor es que la serie lo hace ver como si fuese la decisión correcta. Me fue imposible decir nada cuando me habló de su gran amor por ti, por el que te dedicará su vida. Vitalis lo apartó de su madre dos veces. Dos veces. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? No, no, no. Sí, él da un por qué. Supuestamente es porque así se convertirá en un hombre. Tiene ocho años. Aparte, comiendo pan todos los días y poniendo el trabajo como prioridad a sus ocho años, no es el camino ideal para convertirse en un hombre. Ese pibe está re desnutrido. Encima para peor, lo vemos a Vitalis tosiendo mucho, como que está mal de salud y le queda poco tiempo. Bárbaro, ¿eh? Me parece que lo que vos querés es que alguien te cuide mientras estás enfermo. En fin, Remi de todas maneras, aunque lo angustia despedirse de Arthur y la señora Milligan, piensa que si el señor Vitalis lo decidió, entonces debe ser lo mejor para él. ¿O no? Bueno, hasta acá llega el resumen por ahora. Antes de finalizar, nos gustaría contarles algunas de las diferencias con las otras adaptaciones que hemos visto. Empecemos por ver cómo son los personajes físicamente. Primero tenemos a Remi, que, como ya mencionamos, también tenemos una versión anime en donde es una niña. En el libro, Remi es quien relata la historia en tiempo pasado. Y la mayor diferencia que encontramos es que, al menos en el libro que compramos, a Remi le dicen Remigio. Por otro lado, así es el señor Vitalis, que por lo que se ve, no se pusieron de acuerdo con la edad o no sé. En el libro, Remigio describe a Vitalis físicamente como Un venerable anciano de luenga barba blanca, que llevaba una extraña vestimenta. Sobre sus cabellos, que caían en grandes bucles hasta sus hombros, lucía un alto sombrero de fieltro gris adornado con plumas verdes y rojas. Una piel de carnero ceñía su talle. Grandes polainas de lana le llegaban hasta las rodillas y se ajustaban por medio de cintas rojas que se entrecruzaban varias veces alrededor de sus piernas. Los compañeros no humanos que acompañan a nuestro protagonista parecen variar bastante en las adaptaciones. En el libro se le imita a decir que hay un perro blanco que lleva un sombrero de policía, le sigue un perro negro, una pequeña de pelo gris y el mono que siempre va en los hombros de Vitalis. De la señora Milligan y Arthur podemos decir, como diferencia con el libro, que a ellos por momentos hablan en inglés, haciendo que Remigio no pueda entender de qué hablan. También Remigio da a entender que Arthur está atado a una tabla y solo puede mover su cabeza. La madre de Remi es también distinta en cada adaptación. El libro no hace una descripción detallada de cómo es físicamente, sino que siempre hace hincapié en el amor que Remi le tiene y cuánto la extraña. Y por último tenemos distintos Jeromes, que es nuestra opinión, el del anime que estamos analizando claramente es el mejor. En cuanto a las diferencias conceptuales, hasta acá tenemos bastantes. En el libro, el señor y la señora Barberán tienen un hijo en el momento en el que encuentran a Remigio, pero tres meses después su hijo muere. Es ahí cuando después el señor Barberán debe irse a trabajar y la madre adoptiva de Remigio no lo lleva al orfanato como prometió. Otra gran diferencia que nos parece relevante es que el libro hace mención a lo terrible que sería para Remigio vivir en un orfanato. Él cuenta que los chicos de los orfanatos son maltratados, recibiendo burlas y pasando hambre. El libro da a entender que Vitalis compra a Remigio solo porque ve que si no lo compra, Jerome lo llevará a un orfanato. Puede que en el anime esto sea igual, pero nunca se hace una mención explícita. De hecho, en el libro, Vitalis le dice a Remi que puede llorar todo lo que necesite y que es lógico que extraña a su madre. Pero que, lamentablemente, si su esposo no lo quiere ahí, tarde o temprano terminaría en un orfanato y eso sería peor. Vitalis se presenta como un salvador. La escena del castigo físico jamás pasa en el libro. Fue un agregado exclusivo para el anime. De hecho, en el libro, Remigio se sorprende de que Vitalis sea una persona tan paciente. Sobre todo con los animales, a quien les cuesta tiempo aprender los trucos. Y Vitalis le explica que no conseguirás nada por medio de la brutalidad. Su personaje en el libro parece más bien el de un hombre sabio. Un personaje tranquilo, que jamás usa la violencia para resolver problemas. Aunque, por otro lado, en una parte del libro, Remigio dice Es verdad que a veces sus tirones de oreja o sus soplamocos eran de una mano más dura de la que hubiera tenido un padre. Pero esas pequeñas correcciones no me hacían olvidar sus cuidados, sus buenas palabras y todas las pruebas de ternura que me había dado desde que estábamos juntos. Así que, qué sé yo, tal vez me es tan relleno la escena de los golpes. En el libro también son diferentes los motivos por los que encarcelan a Vitalis dos meses. Aunque es cierto que un policía se obsesiona con ellos y quiere interrumpir su actuación solo porque sí, en el libro, Vitalis aprovecha el capricho del policía para burlarse de él, haciendo que todo el público se ría del oficial. Al día siguiente, Remigio estaba tocando el arpa junto con el mono para atraer a la gente, el policía los ve y le pega a Remigio. Es ahí cuando Vitalis se mete y le devuelve el golpe al policía. Y la diferencia más importante son los sucesos que pasan en el cisne. La señora Milligan le ofrece a Remi quedarse con ellos, pero con la condición de que deberá estudiar duro, dejándole en claro que deberá dejar de lado su vida errante. Remigio desea quedarse con ellos, ya que para él estudiar y leer es un placer, además de que ya no deberá pasar hambre. El problema es que la señora Milligan pone otra condición. Ella es quien dice que Vitalis debe aprobar esa decisión, y además dice que también deben aprobarla los padres de Remigio. El problema es que él jamás les dijo que era un niño abandonado, y como los niños que conocía que eran abandonados siempre eran motivo de burla, él dice que preferiría no vivir con ellos antes que tener que admitir que era huérfano. De todas maneras, cuando le preguntan a Vitalis, dice palabras similares a las que dice en el anime. Aunque cuando Remi le pregunta qué le dijo a la señora Milligan, temeroso de que haya mencionado que él es huérfano, Vitalis le dice que he dicho que me eras útil y que yo también te lo era, y que, por consiguiente, no estaba dispuesto a ceder los derechos que tenía sobre ti. ¡Sos como un perro para mí! Bueno, lo del perro lo agregué yo, pero más o menos, eso es, casi. Y terminando con las diferencias del libro, también tenemos varias diferencias con el anime de Remi Niña. En el primer anime se maneja una estética muy oscura y el drama realmente se siente durante toda la trama. Pero en esta versión, que salió unos cuantos años después, se maneja un clima de alegría, siendo una trama bastante más infantil. Ahí Vitalis no la compra, sino que se ofrece a ayudarla. Por otro lado, él nunca le pega a un policía, sino que lo culpan injustamente de un incendio, y es por eso que va preso. Y después, cuando la señora Milligan le ofrece a Remi ser adoptada, Vitalis acepta, piensa que es lo mejor para Remi y se va. Pero es Remi la que no está de acuerdo y sigue a Vitalis, porque ella misma decide quedarse con él. La versión argentina es nuestra adaptación favorita, definitivamente. Podemos ver grandes momentos como cuando venden la vaca, cuartos muy flancos, media enferma. Eso no es verdad. Como un verdadero sacrificio, quedamos en 400 pesos. ¡Si está enferma! ¿Para qué viene a buscarla? ¡Toma! 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 ¡Oh! ¿Qué le pasa a este? Discúlpelo, Donaldo. La quiere tanto. O cuando Jerónimo, así es como llamaron a Jerome, conoce a Remi. ¿Y este muchacho? ¿Todavía? ¿Le habías dicho que…? ¡Calla! ¡Es tan bueno! ¡Acércate! ¡Sale! O cuando Remi conoce al señor Vitalis… O cuando agreden al señor Vitalis y el policía le dice sus cargos… Y merece ser castigado por vagancia… Y merece ser castigado por vagancia… Y todas las escenas en las que le pegan a Remi… ¡Sentate allá! ¡Bajo! ¿Qué deciden, Aguajo? ¡Quiero quedarme con mamá! ¡Te callas o te doy una paliza! Y una palabra de todo esto a ello conocerás este palo… ¿Entendido? ¡Andando! ¡Arriba la gana! ¡Machita enseguida que ya es muy tarde! ¿Dónde está mamá? Tuvo que salir… ¡Ya vendrá! ¡Arriba te digo! ¡No! ¡No! En fin, hasta acá llegó el resumen de Remi, el niño de nadie. Si te gustó agradeceríamos mucho que le des un like y compartas el video. Toda esa energía se transforma en Ki para que podamos editar la segunda parte que les adelantamos. Relatará muchas más tragedias, violencia infantil y algún que otro bello momento en la vida de Remi que buscará ser feliz en una época horrible para básicamente… existir. Antes era su nombre más humano… ¡Busper, ustedes! Suscríbete… Lo siento. Hoy me dio unos azotes porque yo me lo merecía… ¡Eres mal papá, tú nunca podrás hacer burbujas de jabón!